Ya han pasado 17 años desde que se estrenó el primer episodio de Peppa Pig, así que en este vídeo veremos cómo lucen cada uno de los personajes de Peppa Pig en la vida real, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir viendo más vídeos como éste, así lucen en la vida real los personajes de Peppa Pig. 10. Papá Cerdito. Papá Cerdito es el padre de Peppa y George, usa lentes debido a su mala vista y tiene problemas con la lectura de mapas. 9. Richard. Richard es el hermano de Rebecca, también es el mejor amigo de George y en algunos episodios se ve llorando con George. 10. Pedro Pony. Pedro Pony es uno de los amigos de Peppa, se caracteriza por ser ocasionalmente olvidadizo, torpe y lento para entender. A continuación les seguiré dejando imágenes de cómo lucen el resto de los personajes en la vida real. ¡Gracias! 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 Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte.